Preparen Botas y Tejana Bailazo de Feria 2018 De Bozuna en la Virgen de Guadalupe Miércoles 12 de Diciembre 2018 Cuatro Palos Tamazulapan, Mije, Oaxaca Ereo Mesa Espectáculos presenta al Norteño del Momento Directamente de San Luis Potosí Héctor Correa y sus terrenos del Norte De trance de las copas, escondo mis penas ¡Sí, sí, sí! ¡Héctor Correa y sus terrenos del Norte! ¡Ven, sí, llegando al cuárez del camino hacia una igreja! ¡Los terrenos del Norte! ¡Una presentación exclusiva! ¡Héctor Correa y sus terrenos del Norte! ¡Tocando todos sus éxitos! ¡Ven que echarnos unas frías! ¡Parecen poniendo a prueba! Además, los príncipes de las chilenas ¡La Fuerza de Tierra Mixteca! ¡Con todas las chilenas! ¡La Fuerza de Tierra Mixteca! Desde la ciudad de Trajiaco, Oaxaca ¡Esta es la Fuerza! Miércoles 12 de diciembre 2018 ¡Cuatro panos Tamazulapan, Mije, Oaxaca! Desde San Luis Potosí Héctor Correa y sus terrenos del Norte ¡Totalmente gratis! ¡Acá nos vemos!